Caminos de ayer Caminos de ayer Pasado de un romance que fue Caminos donde sangrara mi corazón ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si no más se me hace pedazos el alma de esperar Caminos de ayer Pasado de un romance que fue Caminos donde sangrara mi corazón Recordar su amor es volver a vivir Las horas que ya se fueron No volverán jamás Recordar su amor es volver a vivir Tu amor es volver a vivir Las horas que ya se fueron No volverán jamás